Ahora sí, presentamos a parte de nuestro equipo, Francisco Echepare. Muy buenas noches y continuamos con más información, seguramente con los ataques de Hezbollah en este caso. Un placer enorme, Lidia. Vamos a continuar con esta línea informativa porque Hezbollah es justamente un grupo de rebeldes que pertenece a la otra rama del Islam, como el Chií. Justamente hablamos del grupo Hamas, que es el gran inconveniente que tiene hoy Israel en la incursión terrestre justamente en la franja de Gaza. Pero este conflicto de Hezbollah justamente lo tiene involucrado de manera directa. Donde esté Hezbollah estaremos nosotros, algo de lo que han marcado desde las fuerzas de Israel. En este caso, te mostramos imágenes justamente de los últimos ataques a varios objetivos de la milicia chií libanesa Hezbollah. Esto ocurrió en el sur de Líbano y ha sido de alguna manera la respuesta al lanzamiento de numerosos cohetes durante el día. Las imágenes nos iban mostrando muy claramente cómo sonaban las sirenas en el norte de Israel hasta 11 veces. Nuevamente, la sociedad civil de Israel hoy con conflicto con Hezbollah. Como te venimos contando, también ocurre con los hutíes de Yemen, como sucede también con el otro grupo Hamas. Algo más de lo que ha ocurrido de las sirenas que han sonado en el norte del país hoy domingo y que se han identificado varios lanzamientos que cruzaron desde el Líbano hacia territorio de Israel. Esto, de alguna manera, y como dice el comunicado de Israel, es en respuesta. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron el origen del fuego. Hoy la tecnología permite justamente esto, atacar desde donde vienen las contraofensivas, en este caso la aviación de Israel también atacando un puesto de lanzamiento de proyectiles en el cual operaban terroristas, terroristas de Hezbollah, así también como varios puestos de observación del grupo. Esto en zonas de Blida, esto es en el sur de Níbano, y allí las imágenes elocuentes de los tanques también disparando contra otra célula terrorista en Blida. Por último, marquemos con respecto a este conflicto, lo vamos a desarrollar en el transcurso de la tarde-noche. El grupo Chií ha reivindicado los tres ataques en contra de Israel, que lo han hecho con armas apropiadas y han asegurado haber logrado impactos directos en contra de ellos. Uno de los temas centrales en los cuales vamos a estar recorriendo la jornada de hoy domingo.